Tenemos que hablar de mujer a mujer, hay que dejar unas cosas bien claras, aunque no te guste tienes que entender, esto no es mío y no voy a faltar, no voy a pelear y defender mi honor, yo soy su señor y mucho me ha costado. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para estar en un tan, lo que sí te digo es que aquí somos tres, y en este campo y todo está bastante, que a repararse por otro río, que hicimos por las vueltas, pues será mal rato. No sé cómo entraste una cara bonita, no sé cómo sentirá más que un cuerpo que me espía, no sé qué creída más que tu mente podrida, para ser esa intrusión que me dice vida, donde está en mi sueldo de la juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía, hasta allá lo que yo me gané, porque esta es la intrusión que se me acomoda, él no me brindará fuerza y el estilo, se habrá que con sus hijos diseñar la pareja, que a los brazos de la28s yo me gané, porque a los brazos de la gente podrida, y por eso ya no me brindará fuerza y el estilo, se habrá que con sus hijos diseñar el nombre que me ha costado, yo quiero ver si te voy a ponerles por las vueltas, no sé si te vas a ver si te vas a ver si te tupar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No sé cómo entraste, no sé cómo fue, no sé qué le diste para tan tan Porque si tengo este aquí es como ustedes, y este tan bonito es todo este tan lindo Y a resbalarse por otro, señor, y mucho me ha costado Y se necesita más de una cara bonita, se necesita más de un cuerpo sin espíritu Y se necesita más de una mente perdida, para hacer esa cruz de la historia Y se necesita más de una juventud, tengo la experiencia y la fantasía Y se va a ser hoy, porque yo me gané Y se necesita más de una cruz de la historia, señor, y mucho me ha costado Acuérdame que me siento, ya que con sus hijos tiene la cruz Y se necesita más de un cuerpo por otro, porque él es mi nombre Y se necesita más de un gran señor Gracias.